Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José. Hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo reemplazarle toda la base y estructura de la limpia para brisas trasero de un 2016 a 2022 Chevrolet Spark. Entonces estos son de 10 pulgadas de largor, no lo van a encontrar en el AutoZone y pues nosotros lo compramos en el Amazon, les vamos a dejar el link aquí. Entonces con eso les vamos a mostrar cómo pueden cambiar toda la estructura sin batallar y así para que si se les llega a resecar o quebrar tengan una idea de cómo ustedes pueden hacer este trabajo y con eso vamos a empezar. Entonces para cambiar la limpia para brisas trasero tenemos que quitar este plástico para exponer una tuerca que está aquí y quitar esa tuerca y quitar toda la estructura. Ya que quitan la tuerca lo que tienen que hacer es que tienen que levantar su estructura y sacarlo hacia afuera porque aquí adentro va a tener tensión con el resorte. Entonces tienen que levantar su estructura y sacarlo de aquí. Y aquí podemos ver que hay un engranaje que es el que son las guías. Entonces este es el original de AC Delco y este nada más trae como quien dice la pura navaja o el puro limpia para brisas. Pero este cuesta lo mismo que este. Este es el, aquí está el número de parte. Y aquí está el que compramos en Amazon. Este por la medida no lo van a encontrar en las autopartes de su esquina. Lo van a tener que ordenar en Amazon y nosotros les vamos a dejar el link de cómo lo ordenamos. Y como mide 10 pulgadas más o menos de largor, no lo van a encontrar en el AutoZone como les mencionamos. Es una tienda de las que vamos. Entonces nosotros tuvimos que comprar como quien dice toda la estructura completa por el precio de lo que nos venden una sola navaja que he hecho está cerrada. Este cuesta lo mismo que todo completo. Y la razón que vamos a reinstalar todo es porque este con el tiempo se va a resecar, se les va a empezar a quebrar. Entonces nosotros lo ordenamos y este plástico que está justamente aquí se nos quebró. Entonces lo estamos reemplazando con uno nuevo que viene entero. Es por eso que con el tiempo este se va a empezar a resecar y van a terminar con un pedazo de plástico quebrado. Si cambian la pura navaja van a terminar con este otro lado quebrado. Entonces por eso mejor reemplácenlo todo nuevo y se ve uniforme. Cuando lo van a poner no lo pongan muy abajo. Póngalo más o menos que quede recto horizontalmente. Y ya que lo ponen, lo presentan, agarran su tuerca y la empiezan a presentar. Apreten la mano lo más que puedan y luego miren el ángulo que tiene su limpiaparabrisas para antes de apretarlo. Una cosa amigos es de que cuando estén apretando esto, estén trabajando en esta área, no muevan mucho aquí o no le den mucha palanca porque como pueden ver, ese cruza el vidrio y pueda que quebren el vidrio si trabajan esto y no tienen cuidado. Entonces para evitar esos problemas, tengan cuidado, agarren sus componentes con cuidado, apriétenlo a mano y ya que esté todo, porque esto está instalado de adentro hacia afuera y pueden quebrar el cristal. Ya que lo instalaron, asegúrense de que levanten su brazo, de que esté firme. Ahora ya que todo se ve bien, ponemos nuestra cubierta de plástico que va aquí o que venía con el limpiaparabrisas. Entonces amigos, si esto lo quieren llevar a un taller a que se los reemplacen, ustedes les van a tener que andar pagando de 50 dólares para arriba por un reemplazo como este. Entonces es muy sencillo reemplazarlo, es nada más entrar a Amazon, ordenarle el limpiaparabrisas que lleva su carro y ustedes mismos pueden hacer este reemplazo. Entonces pues ahí se van a ahorrar mucho dinero y van a aprender más sobre su carro. Y bueno amigos, esperemos que este video haya sido útil e informativo de cómo cambiarle toda la estructura de la limpiaparabrisas trasero de un 2016 a 2022 Chevy Spark. Y esto es como les mencionamos, se secan plásticos, se quiebra y por el mismo precio que cambian la navaja o el limpiaparabrisas, pueden cambiar toda la estructura y todo está del mismo color. Por el precio que reemplazan el puro limpiaparabrisas, van a reemplazar todo completo. Y esto no lo, como mencionamos, no lo van a encontrar en el AutoZone, entonces lo van a tener que buscar en internet. Les vamos a dejar el link aquí abajo para que así ustedes lo compren y así ustedes hagan este reemplazo y no lo tengan que llevar a talleres para que les anden cobrando mucho dinero por un reemplazo tan sencillo como esto. Y bueno compañeros, para nuestros amigos que nos están viendo, no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse. Si les gustó este video, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José.